Música Hey que onda manda que tal como estan señores Bienvenidos a un nuevo vlog Vlog numero 360 wey A la mierda 360 vlogs wey Pero bueno pues ya andamos aca en el hotel Miren La linda vista que tenemos Wey se ve bonito Sabe la cancha de basket wey No lo he visto Mira aqui afuera hay una Una como mesita y sillitas y la chingada Miren se ve chingon A huevo Pero bueno banda pues esta ya Son las alrededor de 8.30 de la mañana 8.40 Y ya vamos para el evento Que suponemos que se va a poner Muy muy chingon Ya estan todos listos Ya estan bajando al lobby para irnos Yo nada mas estoy esperando que el pedra este listo Y este Y pues ya Ya casi nos vamos Bueno ahorita les voy a estar grabando Todo lo que pasa en el evento Pero bueno es de las cosas Este Para ver Para la gente que no pudo venir O que son de otras ciudades O otros países Pues puedan ver un poquito De como se viven Las cosas en este tipo de eventos Entonces bueno Bienvenidos al vlog banda Ya casi estamos por el 365 Y ya se donde va a ser ese vlog Y si creo que si Pedro si va a ser ese ¿De Caldas? ¿Eh? Si si Ajusta Si wey pues es 361 el de mañana 362 el de lunes 363 el El martes Si voy a vlogear Porque tengo un compromiso Ah si me has dicho 364 el 6 365 el 7 Si 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 Yo me entiendo Usted no me haga caso banda Si entonces bueno Este Nos vemos un ratito Bienvenidos al vlog Y listo Bye Miren el gorro se que bien cabrón Por su madre esa que me está presumiendo Miren Pues el pinche gorila Es el pinche ¿No se hace más largo? No Ah no mames No we're Puta No we're Si no es para Que wey No es para multitudes Nada más para túnelo acá Mira No La que me mandó el Ulises Si wey Si Mira nomás Ah wey Voy a tener todo el pinche spam ahí Es extraoso Esta O me la das el rato wey Ok Va wey Chido Ya estás Me la das el rato wey No te cheques a mi ombliguera wey ¿Cuál ombliguera? Mítale la llave ¿verdad? Ah wey Bueno Si fue la pinche calidad Le faltó como Un poquito de tela A mi pinche llena Le saqué un pedo wey Me teletransporte ¿Por qué wey? No mames Yo no había visto estas puertas wey No mames Estas puertas Ve Dame al cuarto del güero wey Y este Y entramos por el cuarto del güero Ya estamos haciendo a mi mamá Y digo bueno wey A mi cuarto a ver qué pedo Y entro y ya está el güero en mi cuarto Y yo verga ¿Qué pedo? ¿Cómo lo hiciste wey? Y ya veo la pinche Y dije no mames Pero si me espanté porque Me quedé así wey O sea me quedé parado ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Venía caminando y de repente Wey el mío no tiene puertitas wey Ah wey ¿no tiene? No Nada aquí podemos cogernos Ok Oye venía caminando el vino No me hizo mi suadera wey Ay ya wey Se queda parado así Se me queda viendo Verga entré al mismo cuarto Sí wey No se me que pasó wey Y así Verga verga ¿Cómo llegó hasta aquí tan rápido wey? No lo entendía wey No me lo explicaba Hasta que wey Ah las puertas wey O sea wey Está bien pinche ninja wey Un pinche Un ninja wey Un ninja gay Vámonos Ninjas gay games Bueno banda pues ya estamos aquí A fuera para irnos al otaku El Skyshot parece mafioso Parece que se va a chingar alguien Ya a ver Ahí son los de rayos Son bien culeros Yo puse uno como League of Legends Puro tome ahora Eh que eres puto Que eres puto No vete a la verga Puto puto Y bueno Ya nos vamos Ahí está el tum tum Ya no onda como estamos Seguimos Comentando De huevo Sí ¿Qué está el perro? Que andamos Que andamos Espérate Espérate Señor me acabo de Tomar la cabeza ¿Ya sabe a donde vamos? No Bueno pues sí Sígala Al World Trade Center Mexiquense Andale pues A pinche tum tum Eres un verga Ando crudo No mames ¿Por qué te quedas 5 horas Se lo terminó el ayer cabrón? Seguimos acá todavía En el evento Ya vas a empezar Mal sabroso Tuntú Tuntú me ataca cabrón Dale Quítame el micrófono Un saludo para Tuntú Saludito para Tuntú Hijo de la verga Hay niños Por favor Respeta cabrón No se puede Quieren romper la madre Sáquenlo Sáquenlo Bueno bueno Me voy a llevar Toda la raza para afuera ¿Ves? Backstage Backstage ¿Ves 5 pisos? 5 pisos No mames No pues voy a llegar Bien pinche bofiado Voy a llegar a sentarme ¿Quién me lo va a saludar? Estamos subiendo A la madre Está buena la fecha grabadera Sí Es donde está la fecha Está toda la fecha O de la fecha O de la fecha O de la fecha Ya todos Oye no era puro peda Que daban 5 pisos ¿Verdad? No 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 mames No mames Como ganado ¿Eh? Como ganado ¿Quién? ¿Quién? Quieres grabados No Estamos grabando ¿Quién? 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 No se entiende Lo que se está grabando Pero... Ah cabrón Esta es práctica ¿Quién? No Si Yo creo que si te pasa La otra mano Yo digo que todos se callen y el de hasta arriba hable Es que tenemos que seguir a alguien pero muy rápido Que si cabrón Vamos a recargarle chingones Vamos a correr amigo Atrás de las cortinas Llegame carnal Llegame carnal Llegame carnal Atrás de las cortinas Tengo que viajar Llegame carnal Logramos Sobrevivimos Bueno a mi me metieron en el dedo con los tres de estos Manda da mierda este pedo Eee Puto Están gritando Bueno Pero ya se puso bueno esto Ahora si ya empezó lo bueno No 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 Al parecer Al parecer si hay mucha gente Parados wey Parados macho Aplausos Y o y y Hacemos un evento para arriba Creo que a la descripción del escenario Ahí están viendo algunas playeras, borras, etc. ¿Qué onda? Bueno, seguimos todavía aquí ¿Cómo es el show? Este es el Sky Show, este es el Fede, este es el Guero, este es el Capone Este es el pinche video Para que vean la gente que hay Tiene que ser mi compadre medio Está aquí abajo lleno, ahí arriba lleno y una fina izquierda Entonces este pedo básicamente va pa'l largo A ver, lo que vean... Eso, anda el huevo Los pedos que están hasta allá Y ya está, nos vamos a hacer un rato más a ver A ver cuándo termina esto Bueno banda, seguimos todavía en el evento Estamos acá todavía, miren Todavía hay gente Y todavía no nos paramos, ya tenemos como 3, 4 horas aquí Y ahí está el vino Y la señora Hola, vengo señor Ya nos quedamos del lugar y seguimos todavía filmando Y vean cómo está el desmadre este Me levanto la cámara ¡Vamos! 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 Está bien, bien cargada Maneó un chingo de gente Pero bueno, estaremos juntos que se realice todo para poder Comer a toda la banda Lo que es lo más importante del evento A ver carnelita Muchas gracias Ahí está, me pregunté cuándo podías seguir en un vlog Entonces pues ahí está Ahí está, ahí está Con oportunidad pues, saluda a tu mamá A la vecina A tu abuelita Es la vecina Ahí está, mira el día de mamá A la vecina Mira a ver, este es bueno Mi botana es la botana ¿Qué onda carnales? Bueno pues ya regresamos Ya estamos acá en el cuarto De hecho, ahorita Estamos llegando, estábamos controlando Allá abajo, de una forma muy tranquila La verdad, andamos muy cansados El evento estuvo muy muy cansado Y ahorita lo que voy a hacer Es conectar el laptop Porque me voy a poner a editar Voy a poner a editar este vlog Para que ustedes lo puedan disfrutar mañana Sin problemas Lo puedan tener Entonces Ahí está Pues quiero darle gracias a todos Por haber andado por acá Por haber visto este vlog, a la que les haya gustado Y en especial quiero darle muchas gracias a la gente Que fue al evento, la verdad es que Sí, muchos problemas de desorganización En el evento Que no fueron cuestiones de nosotros A nosotros nos invitan al evento Y no tenemos mucho que ver con la organización Pero A toda esa gente que A pesar de eso no le importó Y fue como convivir con nosotros A saludarnos Y todo Neta cabrón es que muchas Muchas gracias por eso La verdad Muchísimas gracias Me da mucho gusto Y Me siento muy orgulloso De contar con gente como ustedes Este De contar con gente que Que te ve y te saluda Con esa alegría Que Que les gusta Este Lo que hacemos Que nos apoyen Condicionalmente La verdad es que Muchas Muchas gracias Y bueno Pues vamos a editar esto Ahorita son como una y media Dos de la mañana No, como dos de la mañana yo creo Es tarde Dos diecinueve Bueno Me van a editar esto A dejarlo renderizando Para mañana Ahorita de la noche Subir el video Y que ustedes lo puedan ver Mañana Bueno, hoy Ya Sin ningún problema Muchas gracias Por toda banda Cuídense mucho Si me falta no ven Nos vemos en la próxima Nenes Bye